Gracias Brian Alarcón, feliz aniversario, se vienen muchos artistas invitados al escenario y esto se va a ver hasta las 6 de la mañana Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír Señoras y señores, hemos llegado a la canción de los vicarios de mañana y el mes, ahora y ahora a la punta de la hora con la voz Del pincisimo pueblo, Willy de la Nación y los chicos, de la punta Y tengo que ir a ver, repiéndome de ti, ay Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque el mundo me ha tratado con amor, porque nadie me ha tratado con amor, con amor y mi amor Jesús, me veremos, sigo operando ¡Ven a chile, pa' ayer! ¡Aquí, sí, me gustó! Yo, se me debe volverme como he hecho así Porque nadie me ha tratado como yo Porque nadie me ha querido nunca ir Y hoy, se me debe volverme como he hecho así Me negaron todo aquello que pedí Y me vieron solo la que no coincidí Yo, se me debe volverme como he hecho así Yo, se me debe volverme como he hecho así Y hoy, se me debe volverme como he hecho así Y si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Gracias! 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 Escucharte, me amanecerá Te comodaste, así te salverá Terminar, un amor comenzará Corazón, no me encuentro por ti Corazón, no me encuentro por ti Corazón Señor José Luis Obito, de Grancha Señor José Luis Obito, de Grancha Corazón, no me encuentro por ti Corazón, no me encuentro por ti Corazón, si tiene que escucharte Te comodaste, así te salverá Terminar, un amor comenzará Corazón, no me encuentro por ti Corazón, no me encuentro por ti Corazón Ay, gracias Los chicos no comienzan bien Feliz aniversario, de los eventos Alardón Y ahora el dinero del servicio Se que te sirve, me digan Marco ¡Gracias! ¡Tocamos! ¡Bien! ¡Bien! Corazón, Che, Kati No se te rima con de piedra Buenas, Che O se me dejo lo comienzo en la cube El Che ¡Gracias!